¡Suscríbete al canal! 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 Porque van a gobernar con un estado débil Porque destruyeron la reforma fiscal Que este presidente y el diputado Mario Estrada Defendimos en el Congreso de la República Y resulta que ahora los nenes Los nenes están preocupados porque no tienen mayoría en el Congreso ¡Ah! ¡Qué lindo! Han tratado como basura al Congreso Han tratado con desprecio a los diputados Y al tratar con desprecio a los diputados Están tratando con desprecio al pueblo Y hoy necesitan de ese Congreso Vamos a ver si ese Congreso se vende O traiciona al pueblo de Guatemala Que lo llevó al Congreso de la República Y yo creo que no Creo que tenemos un Congreso digno Con hombres y mujeres valientes Que no se venden al mejor postor Porque creen que todo se resuelve con Pisto Creen que todo se resuelve humillando a la gente Creen que todo se resuelve comprando la voluntad El espíritu, la inteligencia y el conocimiento Aquí no se vende nadie ni se raja nadie Aquí ustedes me hicieron presidente No voy a extrañar nada después de no ser presidente Alguien me dijo Alfonso Vas a extrañar las grandes cenas Y las grandes condecoraciones ¿Cuáles le dije? Si yo no cené con los de pompas Ustedes estuvieron conmigo Y ustedes van a estar conmigo ¿Qué voy a extrañar yo? Oigan ¿Qué voy a extrañar yo? Si comía con ustedes En la Laguna del Pito Si comía En Santa María Jalapa Si comía con ustedes En San Carlos Azatate Si comía en San Diego Si comí En Concepción Tutuapa En Concepción Chiquirichapa Con ustedes he comido todos los cuatro años Yo he comido con los poderosos ¿Qué voy a extrañar? ¿Qué voy a extrañar? Nada Y no voy a extrañar nada Porque voy a estar a la par de ustedes Porque yo dije Yo dije Que necesitábamos una reforma laboral Y la hicimos Yo No quiero que las mujeres ni los hombres tengan tristeza ¿Qué tristeza? Estoy contento Porque todos Los enemigos de la democracia Los que ríen con dientes de acero Viendo cuánto le van a sacar al pueblo No me pudieron sacar de presidente Y lo soñaron desde el primer día Porque ustedes estuvieron conmigo Estoy terminando como empecé Luchando con dignidad Al frente de mi pueblo Vienen cosas hermosas Yo les digo a ustedes Hombres y mujeres Que me quito el sombrero Y lloro de alegría Al ver ese pueblo Hacer filas y colas Para ir a votar Para ir a votar con esperanza Sin temor Sin miedo Creyendo en la democracia Creyendo en sus instituciones Creyendo en sus candidatos El 28 de diciembre Ha parido esta patria Ha parido esta patria Oigan Que clase de hombres Ha parido esta patria Que se burlan de la democracia Y se burlan de un pueblo Que vota Que vota Que vota con civismo Y con amor Y al día siguiente Como el ladrón Que sale de la esquina Por sorpresa Le aumentan el precio Al azúcar Que no lo pudieron aumentar Durante cuatro años Del gobierno de Alfonso Portillo Y dicen Y dicen Un montón de argumentos Y acusan al presidente Portillo De un montón El gobierno más corrupto De la historia Dicen Los ladrones Fíjense Que lindo El ladrón grita Ahí va el ladrón Que lindo Los que saquean al pueblo Los que no respetan El salario mínimo Ya le aumentaron al pollo Ya le aumentaron a la sal Ya le aumentaron al azúcar Ya le aumentaron a la harina ¿A dónde van a ir a parar? Están haciendo Una política de guerra Cuando yo hice Una política de paz La política de paz Es que el pueblo Tenga alimento Que gane bien Que se le respete Que no se abuse de ellos Y hoy Antes de llegar Se están hartando A costa de ustedes Señores Ojo Señores azucareros Ojo Tengan cuidado Tengan cuidado No abusen De este pueblo No crean Que este pueblo Es de esclavos No crean Que este pueblo Ya es de ignorantes El pueblo Con ánima fiera Dice Nuestro himno Antes muerto Que esclavo será Que no se lo aprendan Porque no lo saben Saben el de otro país Saben el de Estados Unidos El de Guatemala No lo saben Esos guatemaltecos Son guatemaltecos Porque tienen acta De nacimiento Pero deben de haber salido En otro lugar Deben de haber nacido En otro lugar Porque no van a abusar De este pueblo Y cuéntenlo Háblenlo con todo el mundo Todos los días Están abusando De nuestra paciencia Dicen que no van a respetar El salario mínimo Dicen que van a aumentar Los precios A donde va a ir a parar La canasta básica A donde va a ir a parar El hambre De este pueblo El otro día leí En Prensa Libre Aumentó 7% La pobreza Dice Prensa Libre Y ahí se queda la noticia Y por qué no dice Quien lo causó Quien causa la pobreza El que explota El que no paga Salario mínimo El que aumenta los precios El que saquea El que no paga impuestos Esos son los que crean La pobreza Que lo diga Prensa Libre Que no se quede a medias Que diga Los gobiernos no crean Pobreza señores Son los que manejan El capital Son los que manejan La inversión El pueblo de Guatemala Tiene que pagar Altos precios Del teléfono ¿Por qué? Porque el gobierno Pasado lo vendió ¿Si o no? O lo vendió ¿Quién vendió La empresa eléctrica? Y por eso Tienen que pagar Un alto costo Y al pueblo La capital Se le olvidó Se le olvidó Que el canchito Hizo averías Con las empresas Del estado Así es Ah no Eso no lo podía mencionar La prensa De otro arte Que puede enojar El canchito Y como le tienen miedo A mi no me tienen miedo A el si Ellos saben A quien le tienen miedo Ah no Y resulta Que eso no lo dicen Que hay dos empresarios En Guatemala Hay dos oligarcas Hay dos oligarcas Un gordo Y un flaco El gordo y el flaco Que se creen dueños del país Y están felices Riendo de júbilo Porque creen que ellos son el poder Detrás del próximo gobierno Y van a deshacer Se van a quitar multas Van a atacar al tío Van a hacer averías Van a resolver con amnistías fiscales Estén atentos pueblo Porque vamos a ver cosas Pero eso no se va a llamar Corrupción Oigan Porque prensa libre Y siglo XXI Y Guatidición No se va a llamar Esa corrupción Se van a llamar Buenos y auténticos negocios Así se van a llamar Así se van a llamar Y oh Y díganme una cosa Yo no me aflijo Esto es mi último discurso Así que me van a oír Vienen cosas lindas Y yo les digo Ellos son los más causantes Del gran descalabro De este país Ellos son los culpables De comprar militares Ellos son los culpables De corromper al ejército Ellos son los culpables De corromper la prensa Ellos son los culpables De rendir instrumentos de presión Ellos tienen capturado al Estado Y los voy a denunciar Y estoy trabajando Para dar los datos Al pueblo de Guatemala Porque no Tengo miedo Más que a Dios No temo Más que a Dios Y el gordo Y el flaco Tienen que aprender De la historia Que no se pueden burlar De un pueblo Tienen que aprender Que este país No se vende Y que estos hombres Y estas mujeres No se venden Y díganme una cosa Que maravilla Estoy hablando con mi pueblo Como cuando empecé Dicen que los presidentes A tres días de salir No los quiere ver nadie Ni en la calle Y miren que aquí estoy Y miren que aquí estoy con ustedes Como el primer día Y sabe cuál es lo más lindo Así vamos a seguir Me dijo mi paisana ahorita ahí Ay Alfonso Me dijo Espero que no te quede Espero que no te quedes mudo Me dijo Con tanto que hablas Pues si me quedo mudo Mamita le dijo Que sea en un pizarrón Escriba Y les digo Lo que tienen que saber Este es mi pueblo Este es el pueblo Que no le fallé Miren Yo Yo soy un hombre pacífico Yo soy un hombre tolerante Podrán estar enojadas Ahorita las periodistas Pero saben que nunca Les ha faltado el respeto Saben que nunca He hecho una llamada En contra de una nota Este presidente aguantó todo Vamos a ver si aguanta el que viene Vamos a ver Pero digo una cosa Yo soy tolerante Pero que no se les olvide Que también soy oriental Y que no se les olvide Que me he tenido que jugar la vida Para estar vivo Que no se les olvide Porque soy un hombre Que respeta la ley Que ama a los hombres Y a las mujeres Que ama a sus paisanos Que ama a su pueblo Pero que no Abusen Que no Intenten pasarse de la raya Oigan esto Oigan esto Se han inventado un montón de cosas Que las demuestren Que las demuestren Han dicho un montón de cosas Han dicho un montón de cosas del presidente Han sido tan ingratos Oigan esto Y a mi no se me olvida Y que lo sepa siglo XXI A mi no se me olvida nada Cuando Gabriela mi hija tenía cuatro días Cuatro días de nacida Siglo XXI Sacó un editorial Para que mi hija no viviera en la mentira No se me olvida Cuatro días de nacida Quiero llegar vivo Para que Gabriela lea ese editorial Era tanto el odio Que no perdonaron Ni siquiera una niña De cuatro días de nacida Ese ha sido el odio Contra este presidente Pero yo ¿Saben cuál es lo más lindo? No los odio Ustedes saben que yo hablo así bravo Cristo Pero no odio Porque el que odia Él es el que se enferma Y él es el que ofende a Dios Dios se va a encargar De todos esos hipócritas Que les omatan el pecho Y que pertenecen a organizaciones cristianas Dios Dios Yo estoy aquí con mi pueblo Satisfecho Feliz Porque cumplí Con lo que les dije Fertilizante barato Hay fertilizante barato Incremento de salarios Incremento de salarios Reforma financiera Reforma financiera Reforma del Estado Reforma del Estado Reforma educativa Oigan No lo han leído en la prensa Ustedes nunca lo van a leer Disminuyó el analfabetismo De 44 y 21% Histórico Ningún gobierno Siete gobiernos juntos No lo reconocen Pero no importa Los hechos son los que van Hoy somos menos ignorantes Hoy pensamos mejor Hoy ya no los pueden engañar Y yo voy a estar aquí En el próximo viaje Santa María Jalapa Aquí voy a estar con ustedes Y estoy feliz Y agradecido de ustedes Cuando voy a esa mano callosa Me siento feliz Porque siento la mano del trabajo La mano de la divinidad La mano de un pueblo Que construye su futuro La mano de un pueblo Honesto Valiente Estoy feliz Estoy feliz Y estoy feliz ¿Saben por qué? Primero porque complico mi palabra Segundo porque termino Con cariño de la gente No hay premio No hay premio más grande Para un hombre Y sobre todo Después de haber sido presidente Que la gente lo salude Y no le diga presidente Sino que le diga ¿Qué tal Portillo? Como me dicen a mí Así me dicen a mí ustedes Portillo O Alfonso No me dicen presidente Así me tienen que decir Y eso es lo que me hace sentirme feliz Por eso yo Le digo al pueblo de Jalapa A los hombres y las mujeres de Jalapa Que Dios los bendiga Muchas gracias por ese cariño Por esa solidaridad Por ese apoyo Que Dios bendiga Jalapa Que Dios bendiga el pueblo de Guatemala Y muchas gracias por estar aquí Con su presidente Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos